En este vídeo vamos a resolver el doceavo problema de la serie de problemas propuestos sobre cómo solucionar una ecuación cuadrática que se encuentra en tareasplus.com Vamos entonces a continuación a resolver la siguiente ecuación pero primero veamos que esta es la forma de la ecuación cuadrática ax a la 2 más bx más c igual a 0 entonces observemos que el ejercicio que tenemos propuesto vamos a organizarlo de esta forma entonces vamos a pasar este menos 11 a este lado y luego igualamos a 0 entonces tendríamos 25x a la 2 menos 60x y observemos que como el 11 está restando a este lado vamos a pasarlo a sumar entonces tendríamos más 11 igual a 0 teniendo ya organizada esta expresión vamos a hallar el valor de a, de b y de c entonces el valor de a será entonces el coeficiente que acompaña a x a la 2 en este caso es 25 b va a ser igual al coeficiente que acompaña a la x en este caso es menos 60 y la c que es el término independiente en este caso sería 11 conociendo entonces estos valores vamos a reemplazarlos en la fórmula entonces ya tendríamos x igual a menos b que en este caso es menos 60 más o menos raíz cuadrada de b a la 2 entonces sería menos 60 al cuadrado menos 4 por a por c entonces sería 4 por 25 por 11 todo esto dividido entre 2a pero recordemos que a vale 25 entonces sería 2 por 25 esto va a ser igual a tener entonces menos por menos da más queda 60 positivo más o menos raíz cuadrada de menos 60 al cuadrado que en este caso es 3600 y queda positivo porque recordemos que toda cantidad negativa elevado a un exponente par siempre va a dar positivo menos 4 por 25 da 100 y 100 por 11 daría entonces 1100 todo esto dividido entre 2 por 25 que es igual a 50 tenemos entonces que sería 60 más o menos raíz cuadrada de 3600 menos 1100 sería 2500 dividido 50 ahora vamos entonces a hallar la raíz cuadrada de 2500 vamos a hacerlo por este lado tendríamos 60 más o menos raíz cuadrada de 2500 sería 50 todo esto dividido entre 50 ahora vamos a hallar entonces las dos raíces tenemos raíz 1 que es x a la 1 raíz 2 que es x a la 2 y ahora la raíz 1 sería entonces esta expresión pero utilizando este signo positivo entonces sería 60 más 50 sobre 50 y la raíz 2 sería esta misma expresión pero utilizando el signo negativo 60 menos 50 dividido entre 50 ahora vamos entonces a desarrollar la primera raíz 60 más 50 110 sobre 50 esto va a ser igual a tener la mitad de 110 es 55 la mitad de 50 la mitad de 50 es 25 y esto lo podemos simplificar un más tenemos quinta de 55 es 11 quinta de 25 es 5 y esto va a ser igual entonces a 11 sobre 5 y vamos a desarrollar la segunda raíz tenemos 60 menos 50 daría 10 sobre 50 y si lo simplificamos tendríamos décima de 10 es 1 décima de 50 es 5 entonces nos quedaría finalmente 1 sobre 5 entonces nos queda la primera raíz 11 sobre 5 y la segunda raíz 1 sobre 5 si reemplazamos cualquiera de estas dos raíces en la ecuación cuadrática vamos a tener una igualdad verdadera los invito a continuación a nuestro siguiente video donde vamos a resolver más ejemplos sobre cómo solucionar una ecuación cuadrática según se nos Food Andamericana en la ecuación cuadrática